aquí se lo abrimos señores un evento más gracias por su preferencia y tenemos al amigo luis luis carnal saludos para esta york mira nomás que tenemos aquí vamos a los a las chamaquitas bonitas mira tenemos a laila a vela vamos a ceci saludos a tu gente hasta guatemala de guatemala ya nos traicionó ya dijo aquí el amigo michael michael salud a tu gente hasta capital a todos estamos aquí mi esposa la red eso le vamos a dar un saludo hasta dotan a la bomba pero aquí al amigo mira amigo yo saludos saludos este está colgando saludos de chiapas gracias por su presenta señoras saludos a todos i bueno grabar me great you y y Gracias.